Muy buenas tardes, respetable audiencia de la 990 AM. Gracias por estar ya en sintonía de este subprograma La Verdad Profética. Sean todos bienvenidos. Gracias por su preferencia a esta hora de la tarde. Estamos estudiando la serie de la octava visión de Zacarías en el capítulo 6. Y como de costumbre, iniciamos con la lectura de un pensamiento para meditar antes de la oración. Ese lo encontramos en el libro de Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, la páginas 29 y 30. Una luz preciosa ha de resplandecer de la palabra de Dios. Y no se atreva nadie a decir qué cosa debe o qué cosa no debe ser expuesta al pueblo en los mensajes de iluminación que él envíe, apagando de esta manera el Espíritu de Dios. Cualquiera que sea su puesto de autoridad, nadie tiene derecho de impedir que la luz llegue al pueblo. Cuando un mensaje viene en el nombre del Señor a su pueblo, nadie puede excusarse de investigar sus pretensiones. No debemos de apagar el Espíritu. No debemos de impedir que este mensaje llegue al pueblo de Dios. No importa el puesto de autoridad que uno tenga. Volvemos y seguimos siempre en el hilo de las meditaciones que hemos hecho previamente. No debemos de albergar un espíritu farisaico o como las mismas autoridades romanas que creían que solamente los hombres que tenían puestos de deber o de autoridad eran capaces de interpretar las Escrituras o de aplicarlas y de enseñarlas. Ninguno debe arriesgarse quedándose atrás y asumiendo una actitud de indiferencia y confianza en sí mismo, diciendo, yo sé qué cosa es verdad, estoy satisfecho con mi posición. Nadie debe de manifestar un espíritu de indiferencia ni de confianza propia. Cuidado con esos espíritus farisaicos. Nos llevó a la condenación y el total rechazo de Cristo Jesús. Ni tampoco diga, he tomado ya mi posición y no me dejaré mover de ella. Vengan lo que viniera. No escucharé el mensaje de este mensajero porque sé que no puede ser la verdad. Porque siguieron este mismo proceder las iglesias populares, fueron dejadas en tinieblas parciales. Y por esto los mensajes del cielo no las han alcanzado. ¡Wow! Una gran amonestación acá. Especialmente a nosotros como pueblo adventista del Septimonía, que estamos continuamente recibiendo rayos de luz celestiales. Verdades abarcantes necesarias para nuestra salvación. Nadie, nadie albergue un espíritu de indiferencia y confianza propia diciendo, yo sé lo que es verdad y no me dejaré mover por nada. No recibiré el mensaje de este mensajero. No sea que seamos dejados como las iglesias nominales, lo que pasó, las hijas de la ramera, Baminonia, las iglesias que rechazaron los mensajes del primero y segundo y el mismo tercer ángel en el año de 1844 y se unieron al poder romano y se amparan en las o en sus propias doctrinas. Ojalá no nos toque esa posición. Estamos a tiempo de reaccionar. Cometimos un error, sí, grande en 1888, rechazando la verdad, la justificación por la fe. Pero estamos a tiempo aún de recibir la secta y progresar porque esta luz es progresiva, es progresiva, no se estanca. La puerta está abierta aún todavía y los rayos del sol de justicia, Cristo Jesús mismo, siguen resplandeciendo sobre el pueblo de Dios. Oremos, amantísimo Padre celestial que tu morada es en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea tu bendito nombre. Una ocasión más, Señor, venimos ante ti, esperando que esta oración pueda llegar al alto trono de la gracia. Suplicando, Señor, tu presencia a través del Espíritu Santo para que nos pueda conducir a través de todos los principios de esa vida. Tu palabra, tu doctrina, tu enseñanza, Señor, la cual nos hará alcanzar la vida eterna, la perfección. Amparados y guiados de la mano de Cristo Jesús. Gracias, te damos por ahí una bendición para todos aquellos que se toman el tiempo para estar en sintonía de este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estamos analizando, como recalcamos a cada instante, la octava visión del libro de Zacarías, especialmente el capítulo 6. Los carros, los montes de bronce, los caballos. Y hemos tenido ya alrededor de dos temas al respecto. Y hemos entrado siempre en nuestro estudio en el versículo 1 del capítulo 6. Vamos a avanzar. Esto va paso a paso. Es muy importante este tema. Verdaderamente tiene que ver con nuestra salvación, con el glorioso futuro que le espera al pueblo de Dios. Por lo tanto, hay que ir paso a paso, paulatinamente creciendo y entendiendo este tema. Ya habiendo visto el asunto de los montes de bronce, habiendo dedicado suficiente tiempo a ese tema, avanzamos ahora al siguiente símbolo. Símbolo al pronombre entre, entre los dos montes que deducimos es un valle, un espacio que separa a los dos montes. Vamos a Zacarías capítulo 6, versículo 1. De nuevo, alcé mis ojos y vi cuatro carros que salían de entre dos montes de bronce. ¿De dónde salían los cuatro carros? Noten, no salen de los dos montes. No vienen los carros, no vienen de los montes. Salen de entre ellos dos. Y si concluimos que estos dos montes de bronce, uno es la iglesia apostólica primitiva, y la otra es la iglesia del tiempo del fin, la iglesia purificada, gloriosa, que determina la obra en el tiempo del fuerte pregón, la palabra entre denota la existencia de un valle, ya que no es un monte, lógico, es un valle. ¿Qué representa ese valle? Vemos que esa palabra entre o ese valle entre los dos montes es o demarca un espacio entre, un espacio de división. Notemos que estos dos montes de bronce están separados por un valle, de donde salen los cuatro carros alados por caballos. Este valle representa el espacio de tiempo entre la iglesia primitiva y la iglesia del tiempo del fin, como acabamos de mencionar. Por ende, nosotros tenemos que estar viviendo en ese valle, ya que en la iglesia o en el otro monte de bronce no ha venido, tenemos que estar ahí. Y la iglesia o el pueblo de Dios, después de la iglesia primitiva, a través de la historia, tiene que encontrarse viviendo en el valle hasta el final, hasta el próximo monte de bronce. ¿Qué representa un valle? Vamos a la escritura. Vamos a la escritura para ver un valle sinónimo de algo muy notable en la escritura. Para ello, vamos al libro de Isaías, el capítulo 57, versículo 1 al 6. Isaías 57, verso 1 al 6. En la Biblia de Estudio de los Adventistas de la Séptimo Día, el título de este capítulo es Un Llamado para Reformarse. El subtítulo, Una súplica ferviente a Israel para que se vuelva a Dios. Isaías 57, 1 al 6. Perece el justo. No hay quien lo ponga en su corazón. Y los piadosos son quitados. Y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz. Descansarán en sus lechos todos los que andan en su rectitud. Mas vosotros, llegaos acá, hijos de la agorera, generación del adúltero y de la ramera, ¿De quién os habéis mofado? ¿Contra quién ensanchasteis las bocas y anargasteis la lengua? No soy vosotros, hijos rebeldes, simiente mentirosa, que os enardecéis con los ídolos, debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles. Sí, ¿Dónde? En los valles. Debajo de los peñascos. En las piedras lisas del valle. Está tu parte. Ellas. Ellas son tu suerte. Ellas son tu derramación de libación, de aceite, de ofrenda. Y ofreciste presente. No me he de vengar de estas cosas. ¡Wow! ¡Wow! Poderosa esta declaración realmente. No me he de vengar de estas cosas. Manifiesta apostasía. El pueblo de Israel, a través de toda la historia, no es desconocida de nadie, cayó siempre en apostasía por causa de apartarse de Dios. En este caso, Dios está llamando a un arrepentimiento. Dios está llamando a una reforma. Dios está llamando a un volvernos de nuestros caminos y enfilarnos en los caminos de Dios. Están los justos, dice, parecen haber perecido del todo. Los piadosos son puestos a un lado. Y aquí reinan los hijos de iniquidad. Los que obran cosas de idolatría. Los que están infatuados con sus ídolos, con el mundo, con el paganismo. Donde ofrecen a sus hijos y los ponen en las piedras de los valles, como ofrenda. Los entregan al mundo para que Satanás disponga de ellos dentro de los mismos hogares del pueblo de Dios. Así, mis queridos hermanos, así de severa es esta palabra. Pero no podemos rehuir a ella. Porque es cierto, el Señor dice que habrá de tomar venganza por causa de que el pueblo de Dios, ¿a qué cosa? Ha apartado del camino recto. Está en el valle de la apostasía. Está en el valle de la idolatría. Pero, ¿cuándo comenzó a existir este valle? Si nosotros notamos, este valle depende desde que se acabó el primer monte de bronce. Desde la caída del primer monte de bronce. El espíritu de profecía en la Biblia misma denota el tiempo en cuando este valle viene a existencia. Si este valle es sinónimo de apostasía, de idolatría, tiene que haber comenzado entonces después de que se acabó la pureza del primer monte de bronce. Vamos a ir poco a poco a través de la escritura y del espíritu de profecía para que estos asuntos nos queden claros. Nos queden claros por qué es necesario un ministerio para nuestra salvación y usted poder dar razón de la fe que alberga en usted. Vamos a el libro de Segunda de Tesalonicense, el capítulo 2, versículo 1 al 3 y luego los versos 7 y 8. Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 1 al 3 y luego los versos 7 y 8. Palabras del apóstol Pablo. Os rogamos, pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. El apóstol Pablo está hablando a Tesalónica, acá, a la iglesia en Tesalónica, a no dejarse mover de su posición en cuanto al pronto regreso de Cristo Jesús, porque ese día no está cerca, continúa diciendo acá el apóstol Pablo. no creáis aquellos que vengan estableciendo fechas o algo por el estilo y decir que el regreso de nuestro Señor está cercano. No. Dice el verso 3. Nadie os engañe que en ninguna manera, porque no vendrá, Cristo Jesús, no retornará la segunda vez a la tierra, no vendrá sin que antes venga la apostasía. El Señor sí vendrá, pero el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Tesalónica que ese día del retorno de Jesús a la tierra por segunda vez no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía. Y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Me salta hasta el verso 7 y 8 donde dice porque el misterio de iniquidad ya opera. Note. Wow. Impresionante esta declaración. En la carta a la iglesia en Tesalónica el apóstol Pablo amonesta decirle que no se dejen mover de su posición ni por carta ni por espíritu ni por palabra de en cuanto al punto del pronto retorno de Cristo Jesús por segunda vez porque el apóstol Pablo le dice ciertamente ese día no vendrá sin que primeramente venga la apostasía que comience a obrar el hijo de iniquidad. Y en el verso 7 el apóstol Pablo dice ¿cuándo comenzará esto a obrar? Ciertamente dice el verso 7 porque el misterio de iniquidad ya opera desde entonces ya opera sólo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene y entonces será revelado aquel inico al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Sólo espera a que aquel sea quitado de en medio de vosotros a que los últimos justos dentro de los pueblos de Dios se acaben o se acabaran en aquel entonces para penetrar con ardidez desde el apóstol Pablo ya obraba el espíritu de apostasía ya obraba la decadencia dentro del pueblo de Dios el monte de bronce estaba siendo devaluado y estaba convirtiéndose en un valle el pueblo estaba entrando ahora en un valle símbolo de apostasía símbolo de idolatría perfecto el símbolo hermanos gracias gracias a Dios gloria a Dios por ello este es el resultado de someterse a la interpretación inspirada la biblia la ley la palabra de Dios y el espíritu de profecía vamos al auxiliar vamos al auxiliar vamos al espíritu de profecía vamos a la palabra inspirada de Dios a través de la mensajera vamos a el libro de conflicto de los siglos el libro de conflicto de los siglos páginas 53 y 54 que tienen que decir al respecto del desclive del monte de bronce y el caer en el valle apostasía o idolatría vamos a conflicto de los signos páginas 53 y 54 páginas 53 y 54 conflicto de los siglos es el tercer capítulo solo note el título de este capítulo dice una era de tinieblas espirituales el apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses predijo la gran apostasía que había de resultar en el establecimiento del poder papal declaró respecto al día de cristo ese día no puede venir o sea jesús no puede retornar a la tierra sin que venga primero la apostasía y se ha revelado el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se opone a dios y se ensalza sobre todo lo que se llama dios o que es objeto de culto de modo que se siente en el templo de dios ostentando que es dios segunda de tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 y 4 que recientemente dimos lectura y además el apóstol Pablo advierte a sus hermanos que el misterio de iniquidad está ya obrando en su tiempo verso 7 ya en aquella época veía el que se introducía en la iglesia errores que prepararían el camino para el desarrollo del papá wow wow el valle estaba comenzando la montaña estaba declinando estaba en la bajada ya estaba al pie del monte estaba a punto de iniciar los piadosos estaban acabando poco a poco primero solapadamente y a hurtadillas y después con más desembozo conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema de un modo casi imperceptible de que forma fue esto las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana wow mediante que se introdujo la apostasía dentro del pueblo de dios mediante las costumbres del paganismo la mundanalidad doy vuelta a la página ustedes en su tiempo pueden leerse este libro es maravilloso maravilloso doy vuelta a la página voy a la 54 la parte de arriba donde dice el paganismo que parecía haber sido vencido vino a ser el vencedor su espíritu dominó a la iglesia sus doctrinas ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de cristo el paganismo que había sido vencido con la conversión de aquellos 120 en el aposento alto y que por mucho tiempo mantuvieron alto el estandarte las normas del primer monte de bronce parecía ser vencido pero vino a resultar vencedor luego con los nuevos adherentes a la iglesia mediante las costumbres mediante la costumbre mundanal mientras sus doctrinas falsas sus ceremonias sus supersticiones mediante las tradiciones cuidado hay de eso en la iglesia hoy hay costumbres hay tradiciones mundanales en la iglesia hoy cuidado mucho cuidado continúa la lectura dice esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado al desarrollo del hombre de pecado predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad ese grande monstruo de la falsa religión ¿habrá falsa religión dentro del pueblo actual en día? recuerde años leímos en testimonios para los ministros páginas 45 y 46 que dentro de la iglesia hoy prevalecen dos bandos dos tipos de gente unos que trabajan para la purificación y otros para la corrupción de la iglesia Dios trae a la gente convertida al pueblo y Satanás trae a la gente inconversa a la iglesia hijos de Satanás hay dos influencias en el pueblo continuamos viendo o viviendo en el valle de la apostasía no hemos llegado al monte de bronce o al segundo monte de bronce acá registra que la idolatría la apostasía comenzó venció la pureza de la iglesia en aquel entonces por causa de sus adherentes pero no dice cómo es que esto se evoca poco a poco vamos a otra página de este libro el conflicto de los siglos ahora la página 435 el conflicto de los siglos página 435 y mucho ojo acá mis queridos hermanos hay que tener verdaderamente mucho cuidado que no estemos pasando la misma situación 435 del libro el conflicto de los siglos cuál fue el origen de la apostasía dice acá cómo empezó a apartarse la iglesia de la sencillez del evangelio conflicto de los siglos 435 435 conflicto de los siglos repito para los que están llevando notas conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo el apóstol Pablo dijo acerca de su propio tiempo ya está obrando el ministerio de iniquidad mientras aún vivían los apóstoles la iglesia permaneció relativamente pura el monte era de bronce pero hacia fines del siglo segundo de ocho tiempo después recordemos que Juan el apóstol amado escribió la apocalipsis 96 después de cristo o sea casi 100 años esto 100 años después del apóstol Juan o sea cerca del año segundo después de cristo o 200 años después de cristo Jesús mientras aún vivían los apóstoles la iglesia permaneció relativamente pura pero hacia fines del siglo segundo o sea 200 años después de cristo la mayoría de las iglesias asumió una forma nueva la sencillez primitiva desapareció e insensiblemente a medida que los antiguos discípulos bajaban a la tumba o morían sus hijos o los nuevos creyentes en unión con nuevos convertidos se adelantaron y dieron nueva forma a la causa wow pero de qué manera sigo la lectura para aumentar el número de los convertidos se rebajó el alto nivel de la fe cristiana y el resultado fue una ola de paganismo y esta ola de paganismo anegó la iglesia la ahogó trayendo consigo sus costumbres sus prácticas y sus ídolos una vez que la religión cristiana hubo ganado el favor y el apoyo de los legisladores seculares fue aceptada nominalmente por multitudes pero mientras estas eran cristianas en apariencia muchos permanecieron en el fondo pagán perdón vuelvo a poner otra vez una vez que la religión cristiana hubo ganado el favor y el apoyo de los legisladores seculares fue aceptada nominalmente por multitudes pero mientras estas eran cristianas en apariencia muchos permanecieron en el fondo paganos que seguían adorando sus ídolos en secreto como se paganizó la iglesia por incrementar los números por traer gente para que la iglesia fuese aceptada dice que la alta norma cristiana fue cambiada por el paganismo impresionante impresionante es el conflicto de los siglos página 435 hermanos continuará ese mismo tipo de propósito o nuevas formas de adoración dentro del pueblo de Dios hoy en día el símbolo el símbolo es perfecto estamos siempre viviendo en el valle por lo tanto la apostasía debe continuar la idolatría debe de continuar vamos a el mismo libro el mismo libro pero ahora la página 435 último párrafo en la 436 pregunta ¿no ha sucedido otro tanto en casi todas las iglesias que se llaman protestantes? cuando murieron sus fundadores los fundadores de las iglesias protestantes se llámese Martín Otero John Knox Wesley Campbell Miller White cuando murieron sus fundadores que poseían el verdadero espíritu de reforma ¿qué espíritu de reforma? el mismo espíritu que tenía Elías Elías tenía un espíritu de reforma lo vimos ayer en el carmeno y nosotros somos llamados a ser los Elías tendríamos que tener un espíritu de reforma cuando murieron sus fundadores que poseían el verdadero espíritu de reforma sus descendientes se adelantaron y dieron nueva forma a la causa ahí yace el problema el meollo del asunto el problema por el cual el pueblo de Dios continúa en el país de la apostasía mientras se atenían ciegamente al credo de sus padres y se negaban a aceptar cualquier verdad que fuese más allá de lo que veían los hijos de los reformadores se alejaron mucho de su ejemplo de humildad de abnegación y de renunciación al mundo así la simplicidad primitiva desaparece una ola de mundanidad invade la iglesia trayendo consigo sus costumbres sus prácticas y sus ídolos continúa diciendo hasta hoy o hasta qué grado esa amistad del mundo que es enemistad contra Dios es fomentada actualmente entre los profesos o los que profesan ser discípulos de Cristo yo me salto en un párrafo hasta abajo donde dice está de moda en el mundo hacer profesión de religión y continúa diciendo gobernantes políticos artistas mismos en el mundo está de moda eso porque llaman la atención incrementa sus riquezas traen sus costumbres la iglesia se paganiza el estandarte de la alta norma cristiana se baja cuidado mucho cuidado que dentro de nosotros esté pasando tal cosa y la misma profecía el mismo espíritu dice que se introducirán aún dentro del mismo pueblo de Dios donde lo dice vamos a el libro de testimonios para la iglesia el tomo 5 la página 201 201 de testimonios para la iglesia tomo 5 una exhortación es titulado el capítulo acá me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo el señor no nos ha cerrado el cielo como que como pueblo la hermana guachinaba de tristeza cuando pensaba en la condición como estaba el pueblo y hace la declaración el señor no nos ha cerrado el cielo pero nuestro propio comportamiento extraviado nos ha separado de Dios el orgullo la codicia el amor del mundo han vivido en el corazón sin temor a ser descartados o condenados wow hermanos mucha atención pecados graves y presuntuosos han encontrado cabida entre nosotros y sin embargo la opinión general es que la iglesia está floreciendo mira cuánta gente 20 millones de adventistas y rodeada de paz y prosperidad espiritual por todos los contornos esa es la opinión general de muchos pseudo dirigentes dicen mire que floreciente está la iglesia de los 1950 que no eran ni un millón de adventistas hasta el 2015 ya alrededor de 20 millones floreciente en la iglesia por eso Dios no prueba porque hay otra declaración en el evento de los últimos días 176 donde dice que si el tiempo de gracia terminara hoy ni uno de 20 está preparado para terminar su historia terrenal en los últimos días página 176 no es la cantidad no es la cantidad aquí implica el principio es la calidad en verdad fue lo que pasó con el tiempo del movimiento de la iglesia primitiva cuando ellos abrieron las puertas para que multitudes aceptaran el cristianismo bajando la norma la iglesia o el monte de bronce desapareció la iglesia ha dejado de seguir a Cristo su guía y con paso firme sigue su retiro hacia Egipto sin embargo hacia donde hacia Egipto símbolo de pecado sin embargo son pocos los que se alarman y asombran por su falta de poder espiritual la duda y aún el descrimiento de los testimonios del Espíritu de Dios leuda en la iglesia por todos lados o sea incrementa en la membresía adventista de la ceremonia la duda hacia los testimonios del Espíritu de la progresía o el testimonio del testigo fiel así lo prefiere Satanás ¿quién? Satanás los ministros que predican el yo en lugar de Cristo lo prefieren así ¿quiénes lo prefieren? Satanás y los ministros los testimonios no se leen ni se aprecian Dios os ha hablado de su palabra y de los testimonios la luz ha brillado y ambos han sido menospreciados y desatendidos el resultado se declaró en la falta entre nosotros de pureza dedicación y fe fervorosa ha hablado en espíritu de profecía ha hablado el testimonio del testigo fiel falta de pureza de consagración de fe fervorosa seguimos y estamos en el valle de la apostasía no hemos llegado al monte de bronce al segundo monte de bronce muy bien habiendo descubierto el símbolo del valle que es el espacio de tiempo entre el primer monte de bronce la iglesia apostólica y el segundo monte de bronce la iglesia purificada gloriosa sabiendo que el valle es símbolo de apostasía de idolatría en que estamos viviendo en ese entonces ¿por qué? porque la sana doctrina es sostenida por muy pocos hay distintos tipos de denominaciones y recordemos que las condiciones para el segundo monte de bronce es que será establecido como cabecera de todos los montes y todas las naciones y todos los pueblos dirán vamos a él vamos a él esa condición no se ve ahora esa condición no se ve ahora seguimos viviendo en el valle de la apostasía esto no quiere decir que la iglesia ha apostatado o todos en la iglesia han apostatado el señor tiene fieles a través de toda la historia se recuerdan de Haas de Wycliffe de los valdenses se recuerdan de los Miller de los White de los Notero de los presbiterianos de los metodistas en sus etapas iniciales Dios siempre mantuvo la verdad por unos pocos miembros hasta cuando esto sea tan grande como un monte de bronce nuevamente avancemos en la descripción y el conocimiento de estos símbolos habiendo descubierto ya el valle que es donde salen los carros alados por caballos vamos al símbolo de caballos caballos que representan los caballos en la escritura para saber quienes son estos que salen del valle o están viviendo en el tiempo de la apostasía para ello vamos al libro de Joel Joel en capítulo 2 versículo 2 al 4 Joel capítulo 2 versículo 2 al 4 dice día de tinieblas y de oscuridad día de nube y de sombra que sobre los montes se extiende sobre donde sobre los montes sobre las denominaciones es sin luz sin verdad como en alba un pueblo grande y fuerte dice vuelvo y te retomo en la lectura lo impresionante es recalcar otra vez este asunto día de tinieblas y de oscuridad día de nube y de sombra que sobre los montes se extiende como en alba un pueblo grande y fuerte nunca desde el siglo fue semejante ni después de él será jamás en años de generación en generación delante de él consumirá fuego tras él abrazar la llama como en el huerto del edén será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asonado ni tampoco habrá quien le escape o quien de él escape su parecer de este pueblo que viene como en alba que viene como luz y que vendrá también sobre los montes que ahora han estado llenos de oscuridad su parecer como parecer de caballos y como gente de a caballo correrán como gente de a caballo como de a caballo es eso parecer de este pueblo que envolverá estos montes que han estado llenos de oscuridad hasta hoy en día maravilloso perfecto el símbolo que representan los caballos un pueblo pero gente no cualquier tipo de gente vamos a en la siguiente cita que es el libro de Zacarías el capítulo 10 versículo 3 no cualquier tipo de gente nota lo que dicen 10 3 de Zacarías contra los pastores contra quién contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los machos cabrillos más Dios de los ejércitos visitará su rebaño la casa de Judá y nos hará como su caballo de honor en la batalla qué tipo de caballos qué representan los caballos qué tipo de gente pastores no solo pastores líderes laicos también líderes laicos también líderes pastores mayorales del rebaño los caballos no representan cualquier tipo de gente son líderes ministros Zacarías también Zacarías 1420 en aquel tiempo en aquel tiempo tiempo del fin en aquel tiempo estará grabado sobre la campanilla de los caballos sobre qué campanilla sobre la campanilla de quiénes de los caballos santidad a Dios santidad a Dios sobre la campanilla de los caballos acá si los caballos representan líderes y tienen unas campanillas y en ellas está escrito santidad a Dios tiene que ser especialmente en un tipo de dirigentes en un tipo de gente de líderes vamos al libro de éxodo 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 28 33 al 35 en la confección del traje del sacerdote note las siguientes características y abajo en sus orillas a las granadas de azul y púrpura y carmesí por sus bordes alrededor del traje sacerdotal y entre ellas entre las granadas campanilla de oro alrededor una campanilla de oro una granada campanilla de oro y granada por las orillas del manto alrededor y estará sobre Aarón cuando ministrare y se oirá su sonido cuando él entrare escuchen bien cuando él entrare en el santuario delante de Dios y cuando saliere para que no muera esta campanilla estaba en el traje del sacerdote porque recuerden tenía que ministrar tenía que hacer su trabajo dentro del santuario primer departamento lugar santo y segundo departamento lugar santísimo donde entraba una vez al año y si Dios no perdonaba los pecados el sacerdote moría y al oírse el campaneo de las campanillas alrededor de o en el borde inferior del traje sacerdotal se sabía que el sacerdote estaba vivo y venía hacia afuera verso 36 harás además una plancha de oro fino y grabarás en ella grabadura de seño santidad a Dios que cosa santidad a Dios como en sacaría 1420 los caballos símbolos de pastores sacerdotes líderes mayorales del rebaño vamos a una cita del espíritu de profecía testimonios para los ministros página 490 490 testimonios para los ministros dice los movimientos espasmódicos y caprichosos de algunos que pretenden ser cristianos están bien representados por la forma en que se mueven los caballos fuertes pero no domados hay distintos tipos de caballos en este caso los movimientos de aquellos que pretenden ser cristianos y quieren llevar la obra a su propio criterio están bien representadas por caballos fuertes pero no domados no acatan órdenes no acatan instrucción continúa la lectura cuando uno tira hacia adelante el otro tira hacia atrás y a la voz del amo uno avanza y otro se queda inmóvil si los hombres no van a avanzar de común acuerdo para llevar a cabo la grandiosa obra que hay que hacer en este tiempo habrá confusión los caballos símbolos de hombres especialmente de líderes mayorales del rebaño ministros pastores y notamos ayer en el testimonio tomo 5 página 76 que en el tiempo de la iglesia gloriosa muy pocos serán los grandes hombres que estarán a cargo del pueblo de Dios Dios no los va a poner a cargo del rebaño notemos notemos que en el tiempo de la iglesia como el monte de bronce el señor será quien tenga las riendas en sus manos en el libro testimonios para ministros página 300 dice lo siguiente 300 la página del libro testimonios para ministros despierten y comprendan cuál es su deber no reconocerán la obra de Dios cuando se oiga el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel cuando resplandezca la luz para iluminar la tierra en lugar de venir en ayuda del señor desearán frenar la obra para que se conforme a sus propias ideas estrechas permítame decirme que el señor actúa en esta etapa final de la obra en una forma muy diferente al acostumbrar contrario a todos los planes humanos habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deben hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero para dar el mensaje que ha de ser comunicado al mundo Dios empleará formas y medios que nos permitirá ver que Él Él Dios está tomando las riendas riendas en sus propias manos los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará para realizar y perfeccionar su obra en justicia los que consideramos buenos obreros necesitarán perdón los que consideramos hasta este momento buenos obreros necesitarán acercarse a Dios necesitarán el toque divino necesitarán beber más profundamente y perseverantemente en las fuentes de agua viva para poder distinguir la obra de Dios en todo aspecto los obreros pueden cometer errores pero usted debe darles la oportunidad de corregir sus errores y aprender a ser cautos al dejar la obra en sus manos amén amén gloria a Dios de verdad Dios está por tomar las riendas en sus manos porque los caballos que están hasta ahora están tirando hacia la tierra del sur en el cuarto caballo en el cuarto carro perdón se denota la descripción que están tirando hacia el sur a la tierra de Egipto hacia el pecado ya vinimos poco a poco en este símbolo está una serie interesante muy interesante contáctenos hermanos si a usted le ha sido esto de bendición llámenos al teléfono con código de área 214 205 5904 con Miguel Martín o a través de nuestra página en internet laverdadprofetica.com podemos hacerle llegar material necesario para estudiar para continuar para profundizar aún más estos asuntos ya que el tiempo es insuficiente en un medio radial para profundizar más allá incluso de lo hasta ahora visto contáctenos contáctenos a un seminario o una serie de estudios estamos disponibles para ellos o para ellos perdón muy bien habiendo descubierto que los caballos son símbolo de líderes y que en el tiempo del monte o del monte de bronce los líderes del pueblo de Dios estarán bajo o sometidos bajo el dominio de Cristo Jesús mismo que tiene la rienda en sus manos vamos a ver ahora el símbolo de carros que representan carros recuerde que hay cuatro carros saliendo entre medio de dos montes vamos a ver que representan los carros vamos a sacar y ya regresemos a sacar y a seis sacar y a seis seis uno al tres y me volví alce mis ojos y miré aquí cuatro carros que salían de entre los montes y aquellos montes eran de bronce en el primer carro había caballos quienes alaban los carros alazanes o rojos es el color más común rojos para identificar este tipo de caballos en el segundo carro caballos negros en el tercer carro caballos blancos y en el cuarto carro caballos overos sinónimo de grises y caballos vallos hay una discrepancia en el cuarto carro en el cuarto carro hay dos tipos de caballos hay caballos overos grises y hay caballos vallos poco a poco desinclusaremos generando nuestro próximo tema los colores de los caballos en nuestra próxima ocasión vemos que a diferencia de los primeros tres carros que solamente tienen un tipo de color de caballos en los primeros rojos los segundos negros los terceros blancos en el cuarto carro hay dos tiros o dos tipos de caballos unos grises y otros vallos pero vamos al asunto que nos compete en este momento el símbolo de los carros vamos a los carros para qué sirve un carro para qué se utilizaba un carro la respuesta tiene a ser lógica para transportar si los carros son alados por caballos pastores líderes ministros mayorales del rebaño el símbolo de carros que es guiado o llevado por los líderes tiene que ser de iglesia vamos esto es cierto vamos a Isaías Isaías capítulo 66 versículo 20 Isaías 66 20 y traerán y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Dios en caballos en carros en carros medio de transporte al santo monte del señor la palabra la palabra carros el símbolo carros símbolo medio de transporte símbolo de la iglesia vamos a el libro de Lucas capítulo 4 verso 16 al 17 Lucas capítulo 4 verso 16 y 17 verso 16 dice y vino a Nazaret Jesús y vino a Nazaret donde había sido criado y entró el día sábado en la sinagoga que es la sinagoga el templo la iglesia y entró en el sábado en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer verso 17 y le fue dado el libro de el profeta Isaías y abriendo el libro añó en el lugar donde dice no leemos la parte del verso 18 sino lo importante acá es que Jesús conforme a la costumbre de él perteneciendo al pueblo de los judíos y de nosotros hoy en día conforme a la costumbre se llegó a la sinagoga en día sábado a donde fue a la sinagoga la sinagoga iglesia y leyó y se levantó a leer del libro de Isaías importante particular ese asunto la sinagoga es un símbolo de la iglesia es una palabra que se aplica a la iglesia y lo particular en este caso es que se le dio que leyese del libro de Isaías ¿se recuerdan de una experiencia similar? sí el libro de Hechos vamos a Hechos capítulo 8 Hechos capítulo 8 el versículo específicamente 26 al 32 Hechos 8 26 al 32 la experiencia de Felipe y el etíope eunuco verso 26 y el ángel del señor habló a Felipe diciendo levántate y ve hacia el sur al camino que desciende de Jerusalén a Gaza el cual es desierto entonces él se levantó y fue y aquí un etíope eunuco hombre de gran autoridad bajo candese reina de los etíopes el cual estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar note éste creía en la religión de los guríos porque había venido a Jerusalén para adorar regresaba y sentado y se regresaba verso 28 y sentado en su carro ¿en qué iba? en un carro leía ¿de dónde leía? del profeta Isaías y el espíritu dijo a Felipe acércate júntate a ese carro ¿a dónde? al carro y corriendo a Felipe hacia él le oyó que leía del profeta Isaías y le dijo entiéndese lo que lees y este uno correspondió dice ¿cómo podré? a no ser que alguien me enseñe y robó a Felipe que subiese ¿a dónde? y se sentase ¿a dónde? en el carro con él y el lugar de la escritura que leía era éste cuando la oveja fue llevada al matadero y como cordero mudo delante del trasquilador así no abrió su boca leía de Isaías iba en un carro invitó a Felipe a subirse a un carro a que le enseñase lo que significaba la lectura que estaba teniendo acerca del libro de Isaías sinagoga símbolo de la iglesia carro símbolo de la iglesia transporta al pueblo de Dios gloria a Dios el símbolo es perfecto mis queridos hermanos gloria a Dios por ello muy bien después de haber discusado entendido el asunto de los carros como símbolo de la iglesia en el tiempo del valle encontramos que existen varios símbolos para representar a la iglesia dentro de ello en esta profecía los dos montes de bronce representan iglesias puras iglesias santas iglesias llenas del espíritu santo la primera la iglesia apostólica la segunda la iglesia purificada la iglesia triunfante en el tiempo del fuerte pregón pero en el tiempo del valle en tiempo que el mundo está lleno de apostasía la iglesia está representada por los carros alado por caballos otro símbolo de iglesia carros también hay otros los siete candelabros de Apocalipsis 2 al 3 representan también iglesias la mujer también representa iglesia notamos que hay distintos símbolos para representar al pueblo de la iglesia de Dios en esta profecía específica del capítulo 6 del libro de Zacarías que es nuestra serie la cual nos compete estudiar en este tiempo es que en el tiempo de la apostasía en el tiempo del valle entre medio de los dos montes de bronce las dos iglesias santas del señor la iglesia está representada por los carros y los caballos representan a los líderes a los fundadores a los líderes a los mayorales del rebaño a los pastores a quienes guían al pueblo de Dios impulsados por Dios por supuesto muy bien pero notamos que en el verso 4 y 5 Zacarías no comprende la visión veamos los versos 4 y 5 del capítulo 6 respondí entonces dice Zacarías y dije al ángel que hablaba conmigo señor mío que es esto no comprendía que eran estos carros alados por caballos que salían entre medio de los dos montes de bronce y el ángel me respondió y me dijo estos son los cuatro vientos que cosas son los cuatro vientos de los cielos que salen delante de la presencia del señor de toda la tierra estos vientos no pueden ser vientos malos porque salen delante de la presencia de Dios contrario a los vientos de Daniel que combaten sobre la gran mar que el conflicto de los siglos página 393 dice que son los grandes imperios antiguos pero estos cuatro vientos dicen que salen de la presencia del Dios señor de toda la tierra por lo tanto representan algo bueno el viento es símbolo de algo muy importante para ello vamos a el libro de Juan el capítulo 3 Juan el capítulo 3 vamos a ver el capítulo 3 de Juan versos 5 al 8 hablando con Nicodemo acerca de la necesidad de nacer de nuevo y respondió Jesús de cierto de cierto te digo que el que no naciera de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu espíritu es no te maravilles de que te dije os es necesario nacer otra vez el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido pero no sabes de donde viene ni a donde va así es todo aquel que es nacido del espíritu gloria a Dios mis hermanos gloria a Dios por este símbolo el viento es símbolo del espíritu santo si estos cuatro carros al lado por caballos son los cuatro vientos de la tierra cuántos puntos cardinales tiene la tierra cuatro este oeste norte sur simboliza el espíritu de Dios a través de sus mensajeros yendo al mundo entero maravilloso hemos estado estudiando toda esta semana esta oportunidad esta serie la visión o la octava visión de Zacarías en el capítulo 6 la primera visión de Zacarías tiene mucho que arrojar al respecto vamos a el capítulo 1 los versículos 8 versículos 7 al 11 Zacarías capítulo 1 versículos 7 al 11 primera visión de Zacarías en el día 24 del mes 11 o undécimo que es el mes de Sebat en el año segundo de Darío Darío reinaba sobre Medo Persa vino palabra a Dios el profeta Zacarías que habíamos mencionado que había nacido en Babilonia estuvo en tiempo de la cautividad en Babilonia y regresó a Jerusalén y junto con Ageo fueron profetas contemporáneos en la restauración del templo de mano de Estras y Nehemias vino palabra de Dios a Zacarías hijo de Berequías hijo de Ido diciendo vi de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo rojo el cual estando entre los mirtos entre los árboles de mirtos que había en una hondura y detrás de él habían caballos alazales caballos overos y caballos blancos entonces dije que son estos señor mío y me dijo el ángel que hablaba conmigo yo te enseñaré lo que son estos y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió mismo ángel que hablaba con Zacarías y dijo estos caballos estos son los que Dios ha enviado a recorrer la tierra y ellos estos caballos respondieron los caballos físicamente ustedes ya sabemos anatómicamente no pueden hablar por lo tanto aquí es un símbolo y ellos respondieron al ángel de Dios que estaba entre los mirtos los caballos y dijeron hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta amén gloria a Dios perfección en el símbolo la primera visión de Zacarías relacionada con la octava visión del capítulo 6 los caballos símbolo de los obreros de Dios que tienen el espíritu del señor enviado a través de las edades con verdad y los envía a toda la tierra habiendo avanzado hasta acá mis queridos hermanos con la identificación de los símbolos hasta ahora conocidos la próxima ocasión identificaremos el tiempo de existencia de cada uno de estos carros y estos tipos de caballos en esta medida comprendemos que entre el espacio de los dos montes la iglesia está representada por los carros al lado por caballo qué símbolo tan perfecto mis queridos hermanos y de esta manera necesitamos identificar qué iglesias en qué tiempo existieron y cómo fue su forma de adoración lógicamente inspirada por Dios y su existencia en tiempos de la apostasía y cuál de esos carros somos nosotros como pueblo adventista del séptimo día hasta llegar al segundo monte de bronce ha sido un privilegio acompañarles espero esto haya sido de bendición contáctenos contáctenos a través de las distintas plataformas finalizamos con una oración amantísimo padre celestial que tu morada es en las alturas de los cielos santo y glorificado sea tu bendito nombre señor venimos ante ti agradeciéndote esta oportunidad que nos concediste de poder caminar examinar viajar a través de la escritura en el grande señor digno de ser alabado gracias por ello una bendición especial para todos los que estuvieron en sintonía de este programa señor y esperamos que esto pueda ser luz para poder rectificar nuestros caminos y dar certidumbre a ese futuro que nos espera y animarnos a poder seguir levantando el estandarte de la verdadera norma cristiana alabado seas tu en todo momento en el nombre de Jesús amén bendición para todos hasta la próxima ocasión